El litro de gasolina llega a venderse en más de 30 pesos. La Profeco clausuró a algunas gasolineras, pero argumenta que no es por el precio del litro de combustible, sino porque faltaron algunas normas, mientras que panistas rechazaron la respuesta del presidente López Obrador al Parlamento Europeo por la resolución que pide proteger a los periodistas en México. En contraste, senadores y gobernadores de Morena respaldaron el comunicado redactado por el presidente, quien dijo que es un asunto político, no diplomático, y por eso respondió la presidencia y no la cancillería, que ha guardado silencio en torno al tema y exigen justicia luego del asesinato del alcalde de Aguililla, César Valencia, y el asesor del ayuntamiento, René Cervantes. Se cayó una trabe de las obras de interconexión del aeropuerto Felipe Ángeles, un trabajador murió, y son ya 19 días de invasión a Ucrania, siguen los bombardeos cada vez más cerca de Polonia. Capitán Archie. Iniciamos esta semana nuevamente con calor, hoy 28 grados, mañana posibilidades de lluvia, estén muy atentos. Jaime Núñez, adelante. Así es, Pau. La audiencia contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías, concluyen restricciones para que no abandone el país, firme cada dos meses y suspenden del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc. Gracias a todos.